antes de hablar de la primera de la primera noticia me gustaría saber si hay aquí algún fan de friends porque no quiero vender los friends la serie de hecho en españa creo que cuando se estrenó se le llamaba colegas para los que lo vieron él la vieron en los años 90 pues en esta serie bueno ya sabéis que bueno los que no lo sepáis habían seis actores vale que hicieron muy famosos a partir de esta serie algunos más que otros corney cox es la actriz que encarnaba a mónica en friends para los que seáis fans o para los que las conocáis sabéis a quién es una chica de pelo negro ojos azules vale maniática de la limpieza y esta noticia porque hablo todo esto porque esta noticia tiene que ver con ella o la pongo en pantalla y es que resulta que corney cox como muchas celebrities famosos como los queráis llamar tienen redes sociales las redes sociales pues publican cosas de su vida bueno de su trabajo pues corney cox esta actriz ha publicado un vídeo ella había un 30 en internet ahora os pondré el vídeo no os preocupéis él había un 30 en internet donde había como una especie de examen digamos de prueba para saber si tu perro es tonto o no una prueba muy sencilla de hacer que todo el mundo pueda hacer en su casa vale y que eso que sirve para saber si tu perro es tonto o inteligente y ella dice que ama mucho a sus perros y que ha querido tiene dos y ha querido someterlos a esta prueba vale así que os voy a poner el vídeo en pantalla chicos vale le he quitado el sonido pero no nos preocupéis porque tiene tiene subtítulos le ha quitado el sonido porque tiene la música tiene derecho de autor vale si no nos tiran el directo vale y os lo voy a poner y a ver qué opináis resulta que la prueba consiste en coger a tu perro y acercarlo a la pared sujetarlo en brazos y acercarlo a la pared vale así que ella lo que va a coger es a sus dos perros para ver si son si el perro pone la pata es que es inteligente si el perro no pone la pata es que es tonto esa es la prueba vale ella pone a uno de sus perros ya habéis visto que sale que para ella es un genio y su otra perra que ella también creía que era inteligente pues es una perra tonta simplemente porque se choca con la pared no pone la pata para evitar la pared vale pues en esto consiste vale la en esto consiste la prueba a ver que sepáis que yo soy muy fan de frente aquí no estamos en contra ni de la actriz ni de nada yo frente es mi serie favorita para que lo sepáis o sea que no es nada en contra de ella pero te quería preguntar qué opinas primero te voy a decir rápidamente lo que opino yo que llevo mucho rato hablando y yo no sé yo desde mi perspectiva de no experto en la materia me parece una estupidez puede ser gracioso para bueno para ganar unos cuantos likes pero no me parece que por ejemplo no no sé has visto que en los vídeos que ha puesto de gente que lo ha probado sale un husky enorme que lo están cargando así en brazos para ver no sé lo veo un poco ridículo esa es mi opinión un poco por encima del asunto chicos qué opináis dejádmelo en el chat que los iré leyendo y qué opinas a ver la verdad primero decir que un perro es tonto me parece digamos bueno no lo primero decir estoy obsesionada ya si me dices que estás obsesionada y quieres hacer un test refieres a ella yo estoy obsesionada con mis perros si tienes una obsesión ya tienes un problema yo lo parto de si tienes una obsesión una persona dice yo tengo una obsesión con esta vez una obsesión es un problema psicológico entonces no en lo que tú me puedas decir no es nada objetivo realmente no ya eso ya de qué parte muy aparte de eso porque vale ya no es una especialista en el comportamiento y conducta canina ni todo lo ganinada ni adestradora pensar que un perro es tonto porque no pone las patas en la pared es algo realmente a veces peligroso porque muchas veces se hace como una payasez conmigo algo gracioso de repente yo estoy aquí con mis amigos y hacemos una broma y cojo al perro y hago eso vale salgo entre amigos y se le haces una vez al perro y no cuál es el problema cuando se hacen las redes sociales que la gente lo imita y la gente lo cree ese problema entonces primero hay ese concepto de que un perro es tonto primero el perro no es tonto que el perro no haga lo que tú quieras no significa que sea tonto para mí yo parto de esa premisa porque puedes estar enseñando mal directamente le puedes enseñar mal segundo que el perro de repente es muy hábil muy inteligente lo que no va a ser esto la tontería que tú quieres que es muy hábil desde el punto de vista de la naturaleza te refiero no no o sea muy hábil para aprender cosas con un pastor malinois de repente no es un perro sumamente hábil porque hemos creado eso para que haga cosas que nosotros queremos y hay gente que seguro que el border collie el border collie todo no perros que pueden hacer muchas cosas pero lo digo por ejemplo los algo la gente es público algo muy tonto no para mí los perros más primitivos son realmente más hábiles como animal o sea su naturaleza es más pura por decirlo de alguna manera ellos hacen lo que necesitan los perros de ciertas razas los hemos creado para complacer al humano si hablamos de esa habilidad a ver que tú hagas cosas para complacerme tal vez tu inteligencia eres hábil para complacerme a mí pero no para como como ser propio que eso es lo que yo quiero diferenciar y no desprecio ninguna raza vale me encantan todas un pastor malinois me gusta mucho me gustan los labradores me gusta el pastor alemán alemán perdón porque me parece la raza más versátil que hay para aprendizaje pero si hablamos de inteligencia del animal yo veo perros muy hábiles aprendiendo cosas y lo he dicho y de repente hace calor y están corriendo como locos y plagues se desploman sin embargo un galgo hace calor y se queda mirando y se echa y tú le tiras la pelota y dice ve tú tío que hace calor para qué voy a gastar energía tontamente para complacerte a ti eso me convierte en mejor o sea si habláramos si no si los claros entonces y esta prueba por ejemplo de si el perro es tonto es lo que tú dices yo ahorita agarro a mi perro y de repente lo levanto así el perro pone la pata por equis motivo y otro perro muy grande lo está cogiendo mal y el perro se cohibe por la manera de levantar y hay gente que va a ser cuál es el problema que yo creo que hoy en día del 80% de personas que tienen perros es simplemente porque es una moda y perdón pero yo lo veo así o sea mucha gente yo quiero un perro quiero un perro y o sea y quiero hacer con el perro lo que a mí me da la gana no quieren entender al perro ni se preocupan realmente en la necesidad del perro cuál es el problema la decepción yo pensé que mi perro era y ya se sienten decepcionados y lo empiezan a dejar de lado porque claro yo me compré un border collie pensando que era el perro más listo del mundo y ahora coge mal al perro el perro se queda así y lo empiezas a dejar relegado realmente está causando estos vídeos inconscientemente y no lo digo por esta mujer pero a veces en no tener ese cuidado cuando eres una persona mediática o la gente que está poniendo vídeos en internet mismos profesionales que ponen vídeos que lo toman como gracia y yo no sé entender que todo el mundo no lo va a tomar así es como cuando yo le de los perros fuertes no mucha gente amante de perros fuertes salen con perros poderosos que los tienen perfectamente educados claro tú pero les ponen una música y dice es que miran a mi perro y lo miran mal pero a ver si el vídeo que tú me pones en sale un perro con orejas cortadas en o sea que se ve imponente encima le han cortado las orejas o muy musculado así y le pones una música y que el perro mira cómo proteja y se ríe a ver yo no sé nada de perros pero ese perro que quieres en la calle yo me quedo con esa imagen claro hay que tener mucho cuidado con lo que ponemos en las redes sociales con lo que vemos y lo que siempre digo no crean todo lo que ven no me crean no nos crean a nosotros tampoco piensen analicen no y saquen conclusiones pensar que un perro es tonto por eso es la cosa más tonta que se puede decir que como gracia pues si lo haces en tu casa para los amigos vale problema que se ha salido hasta en la televisión acá no sea se ha vuelto viral el vídeo era todo el mundo empieza y empieza la decepción y a generar ricardo eres exagerado llevo años trabajando con perros igual que con niños y el sueño de todos padres que su hijo sea genio y se decepcionan o el niño lo llevan al fútbol o no a la niña al fútbol y si no le di y le dicen juega mal sienten una decepción es que no sé o sea que has dejado no pero y cambia cambia psicológicamente o sea la manera de tratarlo y de ver a tu hijo cambia por eso es peligrosísimo este tipo de mensaje realmente si se aman los perros debemos tratar de aprender más y especificar esto es un chiste terminar con ver esto lo he hecho de chiste esto es una broma tonta que se me ocurrió hacer como payasá pero no poner he visto este test para ver si mi perro es tonto o es no porque dice tonto que significa tonto o sea no es es más hábil o menos hábil no es tonto o es inteligente yo así tampoco creo que difiera la habilidad no no porque a lo mejor el mismo perro puede poner la pata dos veces y a la tercera no ponerla porque dice si no me va a pasar nada sabes por ejemplo y real y realmente si a la tercera lo quita sería más hábil a ver desde el punto de vista humano si sería así mi dueño no me va a hacer nada pues no ha puesto dos veces puede ser por confianza simplemente tu perro confía mucho en ti se queda así y tú lo acercas a la pareja por la misma confianza es más mira no llega eso es más el perro de repente puede ser un síntoma se analiza si lo queremos sacar meter la puntilla podría ser un síntoma de desconfianza podría ser no que el perro es a dónde me llevas y está poniendo el paro como es como cuando dicen que por ejemplo un perro maltratado cualquier persona le levanta la mano y se asusta aunque no conozca la persona si un perro nunca ha sido maltratado por ejemplo tú lo haces así y el perro queda mirándote no me refiero que no significa que sabes lo que te quiere decir reacciona en base por ejemplo en este caso a esa confianza no por ejemplo pierre mismo pierre cuando venía el maltrato tú te acercabas como muy rápido a él o levantaba la mano para acariciarlo y baja un poco las orejas y se asusta un poco ahora le da igual y aparte también depende del temperamento del animal o sea un perro muy tranquilo mucho más dócil otro perro de repente lo levantas en brazos y se revuelve puede tener mucha confianza pero le genera vértigo le genera inseguridad no tener las patas y el perro puede confiar plenamente en ti pero nunca lo levanta es muy trillado eso el problema vuelvo a repetir no es estar en contra de esto ni nada por el estilo pero mucho cuidado con lo que se ve por eso le digo o sea es importante entender el lenguaje de los perros es importante entender qué es la habilidad la la manera de ver que un perro es hábil para mí es cuando un perro por ejemplo utiliza mucho el olfato cuando un perro muy aparte de que aprenda trucos porque eso hay perros más hábiles como hay gente dice mi perro es que no tarde en aprender a orinar el cachorro no orinar fuera puede tardar eso no implica nada con la habilidad del perro porque es algo antinatural lo que le estamos enseñando o sea para ellos se levantan sale la madriguera y orinan y ya está ese control no tiene que ver con la habilidad y con la habilidad de seguir al humano y complacernos con la habilidad por ejemplo de repente como un galgo un perro de cacería tú le tiras la pelota le enseñas a la patita a hacer cosas pero se puede adiestrar si te cuesta mucho trabajo porque esa habilidad de complacer de esa manera al humano como un labrador como un border coll un pastor alemán no la tiene se puede adiestrar se puede adiestrar te cuesta mucho trabajo mucho mucho trabajo que no compre o sea no no tiene para qué porque no es la habilidad que tiene pero que no es útil que la pata ahora para ver para mí la habilidad de un animal es dejo al animal en el campo la capacidad se moriría la capacidad de sobrevivir que tiene el animal es que hay que aprender a diferenciar la habilidad que queremos que tenga y la habilidad que un perro debe tener para sobrevivir entonces esa diferencia es lo que creo que hace realmente un animal inteligente y voy voy a meterme un poquito más para acabar con este tema y mucha gente seguro porque yo lo digo muy abiertamente lo digo cuando una conferencia cuando algún debate lo que sea lo digo hay gente que piensa porque tienes 2333 títulos cuatro títulos es una persona muy inteligente es muy capacitada y yo lo he dicho creo en otro directo tienes datos en la cabeza pero no sabes aplicar los datos o sea yo he llegado he tenido el enorme placer de conocer gente que no sabe leer y escribir que no tiene estudio ninguno y es muy inteligente muy inteligente hablas le cuentas algo y empieza a discrepar contigo de algo que no tiene idea y empieza a darte razones y motivos y eso es admirable o sea te puede te puede debatir sin conocer simplemente dando opiniones y pensando la importancia de pensar y se confunde saber cosas con simplemente es inteligente no a ver aprendes datos pero luego te cambio la fórmula y ya no sabes resolverlo vale de que te ha servido todo ese aprendizaje entonces confundimos mucho y alabamos mucho esa esa eso no de esa vida es el mejor perro depende como lo quieras tomar para mí todos los perros son buenos o sea no hay un perro un perro puede ser más hábil me dices quiero aprender quiero un perro para guardia pues si no te cojas un border collie no te cojas un labrador porque no tiene esa predisposición el animal es verdad pero menos hábil lo más torpe es que depende para qué perro para cacería pues coge todo algo no por ejemplo en fin yo la verdad es que lo que sí me alegro es que la mayoría que habéis opinado chicos en el leído habéis puesto que es una tontería porque es que lo es